Este es el Parque de Berrío, el que se conociera antes como Plaza Mayor o Plaza Principal. Este fue el lugar escogido por el Real Audidor Don Juan Antonio Moni Velarde para instalar una de las primeras fuentes o pilas públicas con que contó la ciudad. Es exactamente este lugar donde se encuentra la escultura de Pedro Justo Berrío, el lugar donde estaba la enorme fuente con que se abastecían los pobladores, pero principalmente las aguadoras en ese Medellín de aquel entonces. Aquí había abundante agua que llegaba por gravedad desde la quebrada Santa Elena y literalmente se rebosaba. Toda el agua que se botaba se iba a través de dos grandes zanjones que para la época prestaban el servicio de alcantarillado a cielo abierto. En la ausencia de alcantarillados de uso óptimo en ciudades como Medellín era muy popular el uso de letrinas, pero principalmente de grandes cajas de madera. Algún miembro de la familia, una vez esta caja se llenaba, tenía que buscar las malolientes zanjas de la ciudad para poder descargar todo el contenido. Eran ciudades malolientes e infecciosas que tenían muy pocas reglas en cuanto a salubridad.